hola cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos al canal una vez más y pues bueno como vieron en el título del vídeo es uno de sus favoritos es de compras de prichos y pues les quiero compartir qué novedades encontré así que vamos a comenzar y miren lo primero que sale por aquí es esta bolsa para regalo es bastante grande se ven mis manos es de esas bolsas muy grandes que saca prichos y me encantó este diseño hay más diseños de hecho se los voy a dejar por aquí pero en este en especial fue el que más me gustó a mí por el frente tenemos este diseño trae estas aplicaciones en dorado que la verdad se ven súper súper bonitas por la parte de atrás es el mismo diseño nada más que lo que cambia es que en la parte de atrás no tenemos esas aplicaciones en dorado entonces la verdad que estas bolsas están súper bonitas otra cosa que sale de día de las madres es este letrerito que la verdad me gustó mucho y yo en especial decidí traerme este porque el otro y decía algo de mamá y decidí mejor traerme este para poderlo utilizar en distintas temporadas y pues trae sus lacitos y sus pinzas para que aquí le colguemos diferentes cosas ya le estaré decorando y se los estaré compartiendo cómo es que yo decidí utilizar otra cosa que no es de día de las madres pero pues es para el uso de casa es este accesorio de baño de cerámica en color blanco de hecho yo andaba buscando algo así para mi baño y había en más tonos les voy a estar dejando una fotografía por ahí porque también además del dispensador está el que es para poner los cepillos de dientes entonces están muy bonitos y pues este es así se le pone un poquitito no trae mucha rosca y lo podemos ver nada más se gira un poquitito y pues la verdad que sí me gustó bastante está muy bonito otra cosa que sale por aquí es este posabelas que la verdad se me hizo súper bonito con estos corazones me imagino que lo va a ver o lo hubo en más tonos pero aquí solamente a bien blanco había otro tipo de posabelas que les va a estar apareciendo en la imagen pero en especial a mí me gustó más este y por eso decidí traerlo y también del día de la madre y el día de mamá me traje este lajeito que vean qué bonito es me gustó mucho con los frasquitos hay más diseños de lajeritos como nos pueden estar viendo pero a mí en especial este me gustó con el filito en rosa y pues los frasquitos ahí este pues lo abrimos y es así es muy sencillito pero el diseño en especial de este me gustó mucho otra cosita que sale por aquí es este despachador de gel la verdad había muchos diseños distintos pero este en especial me gustó que trajera el frasquito aquí me gustó la decoración y pues ahora que ya esto es un súper básico para nosotros traerlo colgado en cualquier lado me gustó este diseño con ese hermoso frasquito una novedad que encontré por ahí es este pizarrón decorativo y lo voy a abrir para ver cómo es y miren pues así es como queda armadito la verdad que está súper súper bonito es pequeñito la verdad no es muy grande el contenido que podemos meter aquí es poco incluso esto pues para una mesa de dulces para un regalito está súper bonito porque aquí le podemos poner el nombre o alguna frase y ustedes vieron cómo venía totalmente desarmado y pues hay que ensamblarlo lo que sí les comento que hay unas partes por ejemplo aquí se alcanza a ver en la parte de abajo que las maderitas que tienen que entrar en otra ranura no vienen exactamente a la medida entonces cuesta trabajo que entren y ensamblar las piezas ese es el único detalle que le vi que me costó de repente ensamblar y había que estar ajustando porque aquí si vemos no entró bien porque viene un poco chueca se puede decir movida la medida pero de ahí en fuera la verdad que están muy muy bonitos y también del día de la madre sale esta libreta con hojas rayadas en el único diseño que había no sé si haya más y pues miren está la portada es así es esto es como si fuera un stencil y la primer página viene en dorado o sea viene la hoja dorada no es cartulina pero este si es más grueso que en una hoja promedio y pues eso nos sirve para que se vea aquí doradas todas esas letras y pues las hojitas son la raya trae 40 hojas y pues está muy bonita por la parte de atrás también trae la frase pero aquí ya no la trae con ese dorado metálico sino nada más así también sale este set de tarjetas que son seis piezas y se me hicieron la verdad que muy bonitos los diseños lo que me gustó es que por ejemplo aquí no menciona lo del día de la madre pues estas tarjetitas las podemos utilizar incluso para el día del amor y la amistad o en otro momento las podemos obsequiar por la parte de afuera en el frente viene así en relieve podemos ver que esta parte viene en relieve en relieve perdón lo que es la frase que dice el obvio por la parte de atrás es igual nada más que ya no trae ese relieve y la abrimos y vienen los fresquitos así la verdad que están muy muy bonitos y pues este tipo de cositas para quienes nos dedicamos a las manualidades valen la pena sobre todo en este caso que les digo que este es como a temporal porque pues ahí dice te quiero o te amo pero la podemos utilizar no sólo en día de las madres sino en cualquier otro momento y miren también salen estos pines decorativos que trae seis piezas y la verdad que trae unos tonos muy muy bonitos me gustaron mucho estos pines decorativos y aquí nos dice mamá soy tu fan te amo mamá mamá eres la mejor te quiero mucho mami feliz día mamá y súper mamá todos todos están muy muy bonitos la verdad que están muy bonitos los diseños otra cosa que sale por acá son las plumas la verdad me llamó mucho la atención quizá me hubiera gustado que esta parte de aquí viniera transparente para que se apreciaran súper bien lo que es la diamantina o purpurina como ustedes le quieran llamar porque se ve que esta es un una impresión entonces a la hora de hacer la impresión pues se opacó o se puso como gris pero me gusta que dice ahí la mejor mamá del mundo y pues esta pluma viene así con su protector porque supongo que es de gel y miren sí sí es pluma de gel por eso es que trae su protector me gustó mucho el diseño podemos ver que ahí está la frase y del otro lado vienen pues los diseños de la colección ese tipo de florecitas que les digo que particularmente a mí me hubiera gustado que esto viniera totalmente transparente y no opaco así como se ve pero de todas formas me gustó otra cosa que me traje y este es como que ya un básico de prichos porque normalmente tiene este tipo de contenedores es este tazón en forma de corazón yo ya he comprado de estrella incluso por ahí en algún momento hice un un adorno de navidad con una estrella y ahora me traje este de corazón porque quiero hacer algo para pascua entonces me gustó más este diseño de corazón también había de estrella entonces esto los pueden encontrar muy comúnmente en prichos tanto de corazones como de estrellas y también para eso de pascua me traje esta canastita que había más diseños si ustedes quieren adornar para pascua con este tipo de de canastitas pues ahí había varios diseños se los voy a estar dejando pero a mí en lo personal para lo que yo quiero hacer me gustó traerme esta que es pequeñita y en tono pues en crudo y la parte de arriba en rosa otra cosa que me traje fue este papel que la verdad lo que me gustó pues son los tonos que son un poco comunes estos tonos no se consiguen fácilmente en cualquier papelería y pues nos trae 10 pliegos entonces a ver vamos a ver cuántos cuántos de cada uno vienen porque aquí vienen cuatro o sea el estampado este color durazno salmón el blanco y el azul miren desde las florecitas trae tres pliegos tres de este otro trae dos blanco trae tres y azul trae dos o sea del que vienen tres es del estampado y del blanco entonces trae 10 pliegos de este papel que podemos utilizar para muchas cosas otra cosa que también me traje fue este pizarrón decorativo y lo vamos a abrir y miren me gustó mucho sobre todo para ponerlo ahí atrás mientras grabo la introducción de los vídeos y por la parte de adentro vean lo que trae ahí son unas pinzas de madera que lo que hace es que esto pueda abrir y cerrar o sea tiene este movimiento esta flexibilidad y lo podemos parar perfectamente y ponerle pues lo que nosotros queramos tanto por el frente o como por atrás o por un lado nada más es que lo vamos a tener a una cara y si va a estar a dos vistas pues puede estar así con una cosa de este lado y con otra del otro entonces está muy bonito me me agradó otra cosa que sale por acá es esta tarjeta que aquí nos dice para la mejor mamá del mundo y pues vamos a abrirla para ver cómo está por dentro y miren chicas pues aquí está la tarjeta es como del material de las bolsas de un gramaje un poco menor porque no está tan grueso y pues aquí nos dice por los buenos consejos que aún me das y mucho más gracias mamá con el diseño pues de la colección de las florecitas por atrás viene así por el frente como se los mostré y les comento que el sobre viene bastante bien viene como muy grueso y la verdad que el diseño me gustó incluso vean en la parte de aquí viene muy bien terminada y en la parte de acá viene el suaje o la ranura para que nosotros metamos la tapita la verdad que está muy bonito y pues para un obsequio para incluirlo en algo que le vayamos a dar a nuestra mamá está muy bonito y pues bueno chicos y chicas espero que les hayan gustado estas compras y déjenme ya saben sus comentarios que son muy importantes para mí cuídense mucho mucho por favor y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye